Halloween. Hola amigos. Les traigo una historia, llena de suspenso. De la festividad del Halloween. Esta festividad comenzó a celebrarse con el sobrenombre de Samhain. El origen Halloween tiene que ver con una tradición de origen celta para celebrar el fin de verano en las cosechas irlandesas. Actualmente es una festividad que se celebra principalmente en el mundo anglosajón, Reino Unido y Estados Unidos, y en otros. Sin embargo, es cada vez más popular en el mundo entero por lo que su influencia también ha llegado a México. Se celebra el día 31 de octubre y sus raíces provienen de un antiguo festival celta de hace más de 3.000 años. Los numerosos inmigrantes irlandeses los que extendieron estas tradiciones. Posteriormente, fueron los numerosos inmigrantes irlandeses los que extendieron estas tradiciones, especialmente en Estados Unidos, donde esta celebración fue adaptada y acogida con gran éxito. La tradición de encender rogueras comenzó en las colinas de Irlanda. Cada año el mundo entero honra a sus fantasmas durante unos días, en una tradición ya consolidada que muchos creen que tiene sello norteamericano. Halloween. Tiene sus raíces en el antiguo festival celta precristiano de Samhain, que se celebraba la noche del 31 de octubre. Los celtas que vivieron hace 2.000 años en la zona que hoy es Irlanda, el Reino Unido, y el norte de Francia. Y en España creían que los muertos volvían a la tierra aquella noche en la que la gente se reunía para encender rogueras, ofrecer sacrificios y rendir homenaje a los muertos. Para el siglo IX. El cristianismo se había extendido en tierras celtas donde gradualmente se mezcló con los ritos paganos más antiguos y los reemplazó. En el año 1000 d.C., la iglesia designó el 2 de noviembre como el Día de Todos los Santos. Un tiempo para honrar a los muertos. Que como vemos hereda directamente la fecha y el contexto de estas festividades antiguas. De tradición celta, Halloween es realmente una festividad ancestral irlandesa que comenzó a celebrarse con el sobrenombre de Samhain. El Samhain se sigue celebrando hoy en día en el ancestral este de Irlanda en el festival Puka. Centrado alrededor de la colina de Ward, donde comenzó la historia de Halloween. El festival recrea el encendido simbólico de los Juegos de Samhain en una ceremonia llena de música y baile. Que significa final de verano por el cual, los ancestros paganos consideraban que durante la noche del 31 de octubre los espíritus de los muertos volvían a visitar el mundo de los mortales. Halloween. ¿Cuál es el origen de la noche de brujas? La centenaria tradición que mezcla hogueras, embrujos, calabazas, y caramelos. Esta celebración tiene sus raíces en el antiguo festival celta conocido como Samhain, que significa fin del verano en lenguas gaélicas y se trataba de una de las fiestas más importantes de la Europa pagana, ya que marcaba el final de la época de cosechas. Para los pueblos celtas, el año se dividía en dos periodos. La mitad oscura que abarcaba al otoño e invierno y la mitad clara, formada por la primavera y el verano. Además coincidía con del descenso en la temperatura que traía consigo el inicio del otoño y la reducción de las horas de luz solar, lo cual significaba el inicio de los meses más fríos y oscuros del año. El 31 de octubre daba por terminada la temporada de cosechas en Irlanda para dar comienzo al año nuevo celta, coincidiendo con el solsticio de otoño. Un hecho clave para la consolidación de Halloween. Fue el cambio de fecha del Día de Todos los Santos, celebrado anteriormente el 13 de mayo, al 1 de noviembre, instituido oficialmente por Gregorio III en el siglo Billy. ¿Alguna vez habrás escuchado la frase? Truco o trato. En la noche de Halloween proviene de la contracción de Olayous. Eve, Víspera de Todos los Santos. El significado y origen de esta frase popular, originalmente el truco o trato. Era una leyenda popular según la cual no sólo los espíritus de los difuntos eran libres de vagar por la tierra la noche de Halloween sino toda clase de seres procedentes de todos los reinos espirituales. Entre ellos había uno terriblemente malévolo que deambulaba por pueblos y aldeas, yendo de casa en casa pidiendo precisamente truco o trato. La leyenda cuenta que lo mejor era hacer trato sin importar el costo que éste tuviera pues de no pactar con este espíritu que recibiría el nombre de Jack o Lantern, con el que se conocen a las tradicionales calabazas de Halloween. Él usaría sus poderes para hacer truco. Que consistiría en maldecir la casa y a sus habitantes dándoles toda clase de infortunios y maldiciones como enfermar a la familia, matar al ganado con pestes o hasta quemar la propia vivienda. Como protección surgió la idea de crear en las calabazas formas horrendas, para así evitar encontrarse con dicho espectro y con el tiempo. Debido a la asociación mental entre el espíritu y las calabazas el nombre de éste sería dado a ellas que es como son conocidas hoy día. Realmente, aunque se ha generalizado la traducción truco en castellano por el inglés trick y trato literalmente por treat en el caso del trick or treating no se trata de un truco propiamente dicho sino más bien de una broma o travesura y la traducción de treat sería más bien recompensa o regalo. Por lo que una traducción más exacta sería por ejemplo travesura o recompensa. Ojos de sapo. Patas de rana que tengas suerte toda la semana. Feliz Halloween.